¡Aquí te quiero porque no le hace que seas vaciado! ¡Oyelo! Te quiero porque te quiero, porque me das el alma No sabías que, porque eras mujer pasada ¿Qué te importabas de mí cuando de amores te hablabas? Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas Y por el tiempo supiste lo mucho que yo te amaba Y saluzo a ellas, aunque van a pagar el frío Y de esta bala se sigue, ahora hay lindos a pagar No sabías que, porque eras mujer pasada No sabías que, porque eras mujer pasada Y de esta bala se sigue, ahora hay lindos a pagar Y te importabas de mí cuando de amores te hablabas Oye! Tu desprecia pasión cuando en tus brazos se olaban Quiero que nace a creerme así como yo deseaba Y esto sigue avanzando Dos lecciones ¡Venimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!